por el partido amistoso internacional en el estadio esterroa de concepción en chile el colocó el uruguayo nacionalizado peruano gabriel costa le ganó por 5 a 0 al real betis de sevilla el volante nacional fue titular o hasta los 73 minutos cumpliendo una decente actuación ya que en el primer tiempo estuvo y soportó el frente de ataque aunque se perdía en la marca de los españoles así todo pudo pisar el área contraria donde generó un penal a los 7 minutos de juego pero que lastimosamente el mismo gabi se encargó de cobrar y errar felizmente para él su equipo lo ganaba con cierta comodidad con los tantos de juan martín lucero y agustín bousat pero en el complemento cuando más lo busca el peruano aparecería tras un pase filtrado para definir con sutileza a la salida el arquero verde y blanco de esta manera gabriel costa se limpia un poco la cara tras su complicado partido los demás goles fueron de lucero y zabal ahora el cacique volverá a jugar contra el mismo rival el próximo sábado 19 de noviembre esperando que la dirigencia alba mejor la oferta para que costa renueve su contrato con los chilenos si no se relame los labios alianza lima no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo